Por la mañana el Secretario de Seguridad Ciudadana descartó por completo el crimen pasional como móvil del asesinato de estos dos hombres, la versión que había surgido ayer en las primeras horas tras esta balacera allá en Arts Pedregal. Jesús Horta precisó que fue un ataque directo donde se utilizaron dos armas, una 9 milímetros y una 2.23. Horta informó que la mujer que disparó en el restaurante de Arts Pedregal tiene también antecedentes penales. A lo que ha girado la investigación es que ese dicho de la mujer no se sostiene, sin embargo pues como fue un dicho inicial pues es parte de las líneas que se seguirán. Ni siquiera podríamos establecer que fue un ajuste de cuentas, todo apunta hacia cuestiones más complicadas que eso. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.